24 de julio de 2015 nos encontramos en la ITV y hemos pasado el remolque, cumplía el 2 de agosto y lo hemos adelantado y en principio sin incidencias. Continuamos con los trabajos. 24 de julio de 2015 nos encontramos en las instalaciones, haciendo inventario un poquito a las máquinas como tenemos la situación. Máquinas de debrozar, estas dos funcionan, las UVM funcionan correctamente, segadoras nos funcionan estas 2 y 2, 4 segadoras y estas 3. Total, segadoras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El tractor segador Otivolt también funciona correctamente, esta otra segadora también funciona correctamente, esta de 4 ruedas, tenemos problemas con el encendido y esa de 3 ruedas funciona correctamente. Estamos poniendo un poquito a las máquinas que tenemos estropeadas por diferentes motivos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máquinas que sacaremos para adelante seguro 2. Tenemos la Viking del fondo, tenía problema de una cuerda, lo estamos solucionando y esta tenía un problema del filtro que lo tenían aquí encintado, se les ha fastidado una patilla por aquí y entonces coge suciedad, la habían encintado pero tampoco la dejaban respirar, total, un lío. Hemos cambiado de aceite, vamos a limpiar bujía y vamos a, con unas cintillas, vamos a intentar que ese filtro funcione, además lo tenían aquí roto, ya tenían aquí roto este extremo y lleno de mierda como vemos. Vamos a poner, ya le digo al día, 2 segadoras más y de las ondas grandotas, una no tiene tracción y la otra no entraba a la cuchilla. Esa es la situación de las dos ondas grandes, esta pequeña tira un poco de gasolina que también lo vamos a mirar y la naranja tiene problemas con el chasis y la verde tengo que mirarla. Continuamos con los trabajos. Gracias. 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 Gracias.